Y entre otras noticias, el sacrificio de reces en el frigorífico del municipio de Arauca se ha disminuido en los últimos meses. Autoridades han descuidado operativos en la zona de frontera. El sacrificio de ganado en el frigorífico del municipio de Arauca se ha disminuido. Al parecer se ha incrementado el contrabando de carnes desde Venezuela. La comunidad se ha bajado en un alto porcentaje el sacrificio de ganado en el frigorífico del frío Matadero. De pronto se ha activado nuevamente ese tráfico de carne en canal que se hacía a través del río. Entonces el llamado a la comunidad sigue siendo que consuman carne legal, que está en juego la salud de las familias. Y que está en juego también el tema del sector económico, más que todo de los ganaderos, que hacen un gran esfuerzo por mantener todo ese en pie de fuerza del lato ganadero. Según la Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca, se estaría sacrificando entre 20 a 30 reces diarias en el frigorífico. Entonces el frigorífico antes se sacrificaba 40, cada dos días ahorita estamos sacrificando 30, 25 reces a veces. Entonces no es justo encender una planta para sacrificar en un día 20 reces o 25 reces, porque es más los gastos de funcionamiento de esa planta que lo que se va a sacrificar. Sin embargo nosotros lo estamos haciendo porque debemos garantizarle a los consumidores y a los vendedores que sí están haciendo bien su trabajo. Al parecer los operativos por parte de las autoridades se han disminuido en los últimos meses. Toda la parte de la fuerza pública se ha inclinado más al tema de control de los venezolanos y hemos echado de punto a un lado el control del consumo de la carne. Entonces el llamado a la fuerza pública que nos ayuden otra vez a incentivar los operativos para el control de la carne ilegal que está ingresando a nuestro municipio. Los mataderos clandestinos no se han podido identificar, pero aún siguen vendiendo carne de contrabando. No, pues los mataderos clandestinos incluso no están identificados, pero sí no sabemos de dónde proviene la carne. Lo cierto es que los restaurantes siguen ofreciendo carne, algunas famas también tienen carne que no sabemos de dónde provienen, pero lo cierto es que no todas están comprándole al frigo matadero. La administración municipal le hizo un llamado a las autoridades para que activan nuevamente los operativos en esta zona de frontera. Pues en el comité cárnico siempre hacemos el trabajo articulado y el llamado es que reactivemos los operativos para el control de la carne en los diferentes expendios y sobre todo en los restaurantes que se nos está de pronto colando más el consumo de carne que no es comprada en los frigos mataderos. Las autoridades del municipio de Arauca se han dedicado más al control de las personas de nacionalidad venezolana y han descuidado el contrabando de la carne. ¡Gracias por ver elan!